Y 11 personas, entre ellos tres policías, resultaron heridas en disturbios que se presentaron a las afueras del Estadio Atanasio Girardot en Medellín. La policía anunció medidas para evitar nuevos desmanes. Luego de los fuertes disturbios que se registraron en las afueras del Estadio Atanasio Girardot, donde decenas de hinchas se enfrentaron con piedras y palos con la fuerza pública, las autoridades de Medellín anunciaron que estudiarán medidas para las barras. Finalmente se han presentado estos hechos y creo yo que el tema debe llevarse a la mesa del fútbol para revisar si es necesario tomar alguna medida contra estas barras que generan dificultades en los partidos de fútbol en Medellín. Testigos narraron cómo se presentaron los hechos. Por el costado de norte hacia oriental se pensaban parar hasta llegar a sur, Porto Oriental. Y ahí fue pues cuando estaba el grupito. Inicialmente empezaron con los policías del cordón que estaban ahí y luego ingresó el ESMA. Además, hinchas del Deportivo Independiente Medellín aseguraron que la barra se dividió desde el 2009 y que desde esa fecha se presentan los enfrentamientos. Esta primera de las barras no quiere que los chatarreros entren al estadio. Los chatarreros estaban con muy buen comportamiento, decir verdad, no eran muchos, eran unos 25, 30. En los disturbios, 11 personas resultaron heridas, entre ellos tres uniformados de la fuerza pública. Durante los hechos no se registraron capturas. ¡Gracias!